Y seguimos airando Y es el son de Tlapavalero Tlapavalero Sonido contase 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 y así somos y en su feria de la campelaria y así se baila Mateo y saludamos al torito ahí va el tono ahí va el tono ahí va el tono cuidado ahí va ese torito ahí va ese becerrito hay que torear el becerrito hay que torear el becerrito hay que torearlo Y va a bailar con la quinceañera Ese becerrito Ábrale cancha Ábrale cancha por acá Ese becerrito Y vamos a Y ahora en cancha Por acá de ese becerrito bailándolo con la quinceañera Valeria de Jesús Lino Y así se mueve Ole, ole Uno, dos, tres, cuatro Quítense lo que se lo come Ese torito Suéltale Ole, ole, ole Ole ¡Toro! ¡Eso! ¡Hola Torito! ¡Hola Torito! ¡Sáquenle la vuelta! Y baila, 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 baila Y eso, pañuelos arriba, pañuelos arriba Y ahí tenemos el hombre de la trompeta, Sandy Mateos Y eso Y aguas sobre ese becerrito, aguas sobre ese becerrito Canta en el centro de la pisa Aguas sobre el becerro, aguas sobre el becerro Y llegó el baile, llegó el baile zapateado mis amigos ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole Torito! ¡Ole Torito! ¡Ole Torito! Ahí tenemos el Torito en el centro de la pisa Bailando y gozando directamente desde el rancho Manda Hermanos Mateos ¡Roco! 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 Ahora, 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 ahora si Gretoño Hay que torear ese Torito ahí enfrente Hay que torearlo Y eso Torito Fantasy Raulito Raulito Y es el hombre de los buenos Natael Mateos Maravallito Veo